robo o falta vamos a cuerpos no mireis balón a medida que las categorías mejoran es más difícil robar como se roba viendo a cuerpo robo o falta vale y no hay absolutamente nada más con eso somos competitivos que te cargas y les puede ganar seguro y y i i i i i i Vamos. . 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos el deportivo! ¡Vamos campeón! ¡Vamos el deportivo! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón!